Con profunda satisfacción, recibimos el día de hoy la primera visita oficial del Teniente General Carlos Fernández de Olof, Ejército de República Dominicana, a este campamento militar 16 de agosto, haciendo la combatancia general del Ejército, luego de su designación en agosto pasado como Ministro de Defensa. Su merecida designación frente al Ministerio de Defensa apuntada al reconocimiento del excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República, licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona, Autoridad Suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, a su incuestionable baja de servicio y a su bien ganado prestigio profesional. Todo gracias a la firme determinación de nuestro señor Presidente de proveer remedios a las Fuerzas Armadas para el cumplimiento de sus misiones y de mejorar las condiciones de vida de nuestros soldados. Señor Ministro, tenemos la certeza de que su gestión en el Ministerio de Defensa superará la encomiable labor realizada por usted en la combatancia general del Ejército, conociendo su incuestionable capacidad de trabajo, su consabida honestidad, sus dotes de buen gerente y su notable interés de velar siempre por los mejores intereses de la institución. Tenga la seguridad, señor Ministro, que desde esta, la cual hasta hace poco fue su tribuna, continuaré abogando por una mejor suerte para nuestros soldados y construyendo un ejército fuerte, digno de la patria que heredamos de los padres inmortales de la dominicanidad. Aquí, frente a nuestras tropas, frente a este, su ejército, renovamos el juramento solemne de mantenernos con quebrantable voluntad como celosos guardianes de la soberanía nacional. Lo recibimos en esta, su casa, con un grito creciente que desde ya, como trueno, redobla en el corazón y alma de nuestros soldados, la necesidad de mantenerse siempre firmes, firmes ante los retos y desafíos que tenemos por delante, en la espera certera de que bajo su sabia dirección, nuestras Fuerzas Armadas continuarán fortaleciéndose con estricto apego y respeto a la institucionalidad. ¡Viva la República Dominicana! ¡Viva! ¡Viva las Fuerzas Armadas! ¡Viva! ¡Viva el glorioso ejército de República Dominicana! ¡Viva! ¡En el ejército de República Dominicana! ¡Viva! El buen hijo a su casa vuelve. Sí, esta es mi casa. Junto al Comandante General del Ejército, Mayor General Camino Pérez, Ejército de República Dominicana, continuaremos de la mano dando seguimiento al fortalecimiento de nuestra gloriosa institución y construyendo junto a todos ustedes el ejército que la República Dominicana se merece y del que todos los dominicanos se sientan orgullosos. ¡En el ejército de República Dominicana! ¡A la institución! Muchas gracias.